¡Hola amigos! ¿Cómo están? Oigan, no traje el selfie stick, así que si me dio muy cerca es precisamente porque y tampoco traigo micrófono, pero es que hoy venimos aquí como cada mes, cada primer sábado de mes al club de motocicletas antiguas y bueno pues hoy me voy a tener que ir rápido, es un video muy 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 cortito, vamos a dejar algunos regalos de Mothers y aparte está uno de los promotores de Mothers que nos va a explicar los productos que traen para los polimentos, son polimentos ¿verdad? para metal, a ver platicanos que es este, un polimento de lumín y magnesio que sirve para limpiar y restaurar el cromo, el metal, el metal principalmente, que es como si es una pequeña aplicación, ponemos muy poca cantidad, y empezamos a limpiar la superficie, está empezando a cambiar de color, el color negro es que está trabajando el producto, entre más fricción le pongas, el mejor resultado vas a obtener. Bueno y aquí abajo dejo las redes sociales de Mothers para que ustedes sepan en su localidad, en donde venden el producto, y aquí está lo que trajimos de regalo, para todos mis amigos del club de motocicletas antiguas, es un paquete, pero lo vamos a hacer, lo vamos a dividir ¿verdad? Se van a ir tres paquetes, y pues recuerden seguir la página de Club de Motocicletas Antiguas, aquí abajo dejo la descripción, y este, bueno pues, síganos también a nosotros, pues vamos a un recorrido por las motos que hay, y miren aquí nos encontramos, a la estrella de dos compadres dos ruedas, mi amigo Dani, vayan a su canal, él es muy fuerte, muy fuerte, en Instagram, y en Youtube, y yo soy chiquitito, y en Facebook, vayan a darle like también a su canal, y ahí nos, seguimos rodando, bueno amigos, muchas gracias, fue como les dije, un video muy rápido, vamos a dejar algunas motos, antes de cortar, quiero que vean esta Harley, vean nada más. Bueno y como siempre es un placer estar entre amigos, que nos gustan a todos las motos, y el próximo evento es Whiskey Lucan, El próximo evento es Whiskey Lucan, verdad? El próximo evento es Whiskey Lucan, 5 y 6 de abril, en Whiskey Lucan, vayan a ver, va a estar un montón de motos antiguas, y evidentemente vamos a tener presencia, va en un stand, verdad? Si, tenemos un stand, y es un curso de motos antiguas, y la mejor moto antigua pasa a la pasarela. Excelente, pues yo voy a intentar llevar la carabela, vamos a ver si podemos hacer algo ahí, y también vamos a estar con el stand de moders, vayan a ver los dos hot rods de moders, los dos corvettes más, los dos hot, corvettes, los dos hot rods más bonitos de México, ahí van a estar el stand de moders, y el stand de club de motocicletas antiguas. Adiós amigos, antes de que empiece la plática. Adiós. 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 Adiós.